muy buenos días tardes o noches tengan todos ustedes aquí regresando a las arcillas en esta ocasión presentamos un platillo de taquitos mexicanos acompañado con su respectiva tarro de cerveza un molcajete con guacamole y algunos otros adornos las arcillas que vas a utilizar es esta que es es como a un color café claro yo todavía le agregué blanco para que se hiciera más clarito o lo puedes poner un poco de amarillo todo depende de la tonalidad de la que quieras hacer la tortilla para la carne también igual puedes utilizar diferentes tonalidades de café lo que es el el cilantro pues un verde este es translúcido que utilice para hacer la cebolla en color negro que es para el molcajete y a este porque es para el molcajete es opcional si le quieres agregar brillantina lo vamos a mezclar para que se le vean como las la pedrería como estos molcajetes a veces se les ve como pedrería este tiene poquito pero todavía le vamos a poner más y este esto es para las salsas es también depende del tono que quieras hacer la salsa o igual a lo mejor lo cambio por guacamole y lo va a poner en color verde un verde más clarito que este este lo utilice para darle textura al molcajete pero si tú no tienes que es como piedra púmex si tú no tienes puedes utilizar el lo que se utiliza por lo general que son es el cepillo para darle textura a la tortilla y al molcajete también tus herramientas básicas este lo usé para para darle para pegar la carne al taco pero no igual no es muy necesario es el pegamento que se utiliza para la arcilla esculpe es líquido translúcido y también para pegar reforzar las patitas de la del molcajete como extra utilice este es opcional también si lo consigues y si no pues ni modo verdad es es una cucharita que venden en los lugares donde venden bisuterías para hacer colgijes collares y todo eso los gises pastel pero si no tienes gises pastel puedes utilizar sombras este ya sea en amarillo para la tortilla y con tonalidades cafés y pues tus herramientas básicas para trabajar que son las navajas los cortadores el este yo lo utilizo como para aplanar lo o también utilizo este que es un se llama acrílico esto es acrílico no es vidrio y 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 la carne voy a utilizar este que es como un café chocolate este es un café más oscuro que le agregue de negro y la translúcida voy a hacer otro taquito en en color bueno otro palito así en color translúcido cuando mezclé esos dos quedó así como es entonces voy a unir los dos y voy a cortar y y voy a cortar y y le machacamos cualquier cosa un poquito no tanto y y y esta es nuestra carne aquí es donde vamos a agregar es este que les digo que funciona como pegamento Lo empujamos un poquito con el palillo para que luego no se nos vaya a caer. El cilantro lo vamos a ir entrecortando como raspando. La cebolla pues voy a tratar de... cortar como cubitos es la arcilla translúcida. Si no tienes o utilizas porcelana fría puedes usar pasta sin color o blanca. Vamos a tratar de hacer como una especie de cuadritos aunque no queden perfectos. Lo empujamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.